Vamos a realizar una conferencia de prensa para posicionar nuestras conclusiones y bueno, fortalecer este espacio dentro de la mesa general porque no abandonamos el Frente Amplio Gremial ni la mesa general de negociación. Simplemente vamos a hacer un análisis sectorial para posicionamiento. Se han integrado ASDEA también y UDA que va a participar y bueno, vamos a darle forma al petitorio, a lo que hace al bono, en lo que hace también el pedido de la inmediata convocatoria a las paritarias porque para cerrar este último tramo que no logramos llegar a cubrir el desfasaje inflacionario en este año. Así que bueno, estos son temas para debatir y para fijar un posicionamiento entre todos los gremios que componemos este espacio. Además de los gremios docentes, la intersindical está conformada por gremios municipales como el Sion Perico, como también gremios estatales, no docentes, está el gremio de ATE, Judiciales, APOAP, está también el gremio de ACEP y se están incorporando otros gremios. Mañana vamos a hacer conocer la lista completa de los gremios integrantes que sostenemos la posición que vamos a marcar y vamos a ir con un petitorio seguramente y posicionamiento hacia el gobierno respecto a todo. Salarios y estas sumas compensatorias, no queremos llamarle bono porque pareciera un obsequio, una cosa excepcional que de bueno nos dan. Creemos que si hay una suma a entregar será para compensarnos la pérdida del poder adquisitivo que hubo y que hemos venido soportando de años anteriores y de este año.